En un ratito les vamos a contar, en un ratito. Operación Omega, eso está ahora, ¿verdad? Se está haciendo. En Itapúa, ¿eh? ¿Qué parte de mí? Alto Parana, alto Parana, ahí está. Incaután, aeronave, mirá, mirá el avión, ahí está. Esto, mirá. Y adentro, ¿qué había? Hay fotitos de adentro, quiero ver la foto de adentro del avión. Parece que no es grande. Ahí está una bolsa, mirá, el bidón para recargar de vuelta. ¿Y qué encontraron en la bolsa? ¡Epa! No me diga, eso es, no es harina, ¿verdad? ¿Eh? No es calviva. Ahí, en la puntita del cuchillo, ahí. Con cocaína, sí señora, sí señor. En la zona, me decía directora, exactamente, alto. Minga, mira, Minga Guazú, ahí cerca nomás ya, de todo el movimiento. Se nota que es una zona rural, parece ser un campo donde se sembraba soja, cosas por el estilo. Y bueno, ya que ahora se puede plantar por la sequía, por todo lo que... ¡Eh! Bajemos con el avión. ¿Y qué había adentro? Mira. 15 con 13 minutos, Operación Omega en Alto Paraná. Le estamos buscando al vocero de la Secretaría Nacional Antidrogas, el señor Francisco Ayala, a ver si nos puede ayudar a entender exactamente en qué consistió el operativo. Pero, me imagino, tenían la pista, tenían de alguna manera los rastros de cómo operaba esta gente. Lo esperaron al momento en que baja y ahí, ¡zas! Y si hay avión, y si hay droga, me imagino que tiene que haber detenido, ¿verdad? Porque nadie va a dejar el avión en medio de todo eso. ¡Oh, sí! Bueno, hay muchas cuestiones que nos preguntamos ahora mismo, ¿no nos está atendido? Estará en pleno laburo. Les cuento, esto está en proceso, esta información es calentita, estas fotos acaban de llegar a producción de prensa. En un ratito vamos a tener los detalles. Estamos chequeando con los voceros, con los responsables de la Senad para tener esa actitud. Sobre todo, si podemos complementar esta información con si hay o no detenidos. Pero el avión ya está ahí, la carga también, y por el espacio que tiene esa avioneta, le calcularía unos 300, 400, 500 a lo sumo. Eso tampoco, seguramente, porque no es un avión así grande. Pero, imagínate, ¿cuánto te cuesta esa merca acá nomás? Pero si le vas a enviar a los mercados internacionales, ¡uh!, ahí ya tenés que multiplicar, ¿eh? Eso, eso ya se multiplicar. Y si hablamos de que esto pudiese llegar a mercado europeo, ¡ah!, ahí ya tenés que usar una maquinita de calcular, hermano. Ahí ya es otra cosa. Bueno, Operación Omega, en un ratito, cuando se liberen los que están, los intervinientes, trabajando en este procedimiento, zona de Mingabazú, Alto Paraná, les agregamos más información. Les repito, estamos chequeando una información, lo último de la Cámara de Diputados. En un rato, quédense con nosotros, les prometo, les va a interesar el tema. Voy a marcar la hora, ahí saludo, 15 con 15, 35 grados la temperatura. Aquí en turno tarde, les decimos, buenas tardes, don Enrique Dávalo. Hola, don Dante, buenas tardes, mi saludo también a la teleaudiencia. Sí, Corico. ¿Podemos ya confirmar esto que decías? ¿Qué? Ah, ese no, tirá nomás a fondo, o sea. ¿Lo de la Cámara de Diputados? Sí, métele. Es un escándalo este, che. Sí, no, y bueno. Este es un escándalo.